...manzana 1, se mostraron renuentes ante la construcción de una torre de transmisión que será levantada en el sector. La empresa desde hace varios días han venido trabajando en el punto, pero fue imposible que el domingo pudieran concluir con su jornada de trabajo al verse presionados por las familias. ...buyan a un bermúdez. ...buyan, condenamos que está la situación... ...bueno, uno de los problemas es que nosotros los pobladores de este barrio pues estamos en contra de que se levante esa torre, ¿verdad? Porque aquí vemos, aquí hay niños, hay mujeres embarazadas y también toda la población, ¿verdad? Independientemente que todos, algunos sean ya ancianos, eso no significa que se les pueda quitar el derecho a su salud. Entonces, estamos en protesta de esto para que esa torre no sea encaramada en ese lugar y que se hagan a instalar a otro lado porque no queremos más adelante afectaciones de nuestro organismo. Tenemos conocimiento que estas torres emanan radiaciones. Entonces, no queremos nosotros porque más adelante nuestros niños y nuestra familia, nuestros compañeros de aquí mismo de la comunidad seamos afectados todos. Entonces, le pedimos pues a los dirigentes que están dirigiendo esta construcción que por favor se retiren. De la buena manera lo estamos haciendo nosotros, una huelga pacífica. Pero si en un caso ellos no ceden a eso, entonces vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque el pueblo creo que tenemos derecho a levantar nuestras protestas y que se nos van a valer nuestros derechos como ciudadanos y como humanos que somos. Nosotros no vamos a permitir la población de la Manzana 1 permitir que, claro, ven a poner esta torre porque nos afecta a los niños, a las embarazadas. Con el tiempo nos va a venir el cáncer. Nosotros, chavales. ¿Cuándo inició? Una semana tiene, pero hoy no vamos a permitir, hoy no permitimos que subieran esa torre y no la vamos a permitir. Vamos a derrumbar esa construcción. ¿Y los niños necesitan a quiénes han abocado? Ellos se abocaron a una firma que no es válida porque ellos tienen que pedir permiso a toda la población de aquí de la Manzana y ellos fueron ilegalmente a construir esto. Es una de las personas que están cargadas de la construcción que les han dicho. Bueno, el ingeniero dice que mañana va a venir, entonces nosotros vamos a hablar directamente y no vamos a permitir que entre ni un camión aquí para que arme esa torre. A más. La secretaria adjunta del Frente Sandinista en el barrio quien trató de mediar entre los habitantes y la empresa indicó que ha existido una mala comunicación pues a ellos nunca se les notificó ni se les pidió autorización para levantar la torre, por lo que hacen un llamado a la empresa Claro a que se reúnan con el barrio a declarar algunas dudas que los habitantes tienen antes de levantar la estructura metálica que pone en zozobra a las familias. Pero este caso se da, verdad, yo hasta hoy me sorprendo cuando me mandan a llamar de que los habitantes de este sector de la Manzana 1 están inconformes y que hay un conflicto. Porque la verdad de las cosas para hacer la instalación de esa torre primero se debería de haber consultado con la Secretaría Política de aquí. En ese caso yo represento, pues, pero yo no he firmado ningún aval para que se dé eso. No sé cómo se tramitó, verdad, ellos son los que saben. ¿Ustedes creen que pudo haber existido algún aval directo de la departamental o de la municipal y no fue consultado con el barrio? Bueno, en ese caso el compañero Domingo es el que sabe todo eso porque él fue el que se dio cuenta de eso, porque yo hasta hoy me estoy dando cuenta. Por eso es que yo vine mejor a mediar para que no hubieran, no existiera ningún lesionado ni muerte ni nada de eso. ¿Quiénes son las personas que están encargadas de la obra? ¿Logró usted hablar con el encargado? ¿Quién es el ingeniero? Bueno, es que el ingeniero es este muchacho Ricardo Telles, es el ingeniero. Ellos le llamaron de Managua a un señor que se llama Martín Gutiérrez, le dijo de que mediara con nosotros. Y él dijo, pues, de que mediáramos de lo que queríamos, pues, y todo eso, porque podía hacer una obra para aquí al barrio. Yo les planteaba, él dijo que se podía componer todas esas calles de aquí, de este sector, del Manzana 1, pero yo le dije, eso yo no le puedo dar ninguna respuesta, porque la verdad de las cosas quien está demandando son los pobladores de este sector. Voy primero a platicar y entonces yo les planteaba, en una reunión que tuvimos, levantamos acta, eso de las 2 de la tarde, y se cerró a las 3 y 20, exacta, ¿verdad? No está la firma del secretario político, ni está la firma de nadie más. Así es, pues, que por lo menos yo eso, esa firma, para mí no... ¿Qué decía el documento que usted firmó? El documento venía, verdad, firmado porque el compañero que está rentando el previo, ahí donde han instalado la antena, a él le convenía porque a él le dieron 4.500 y pico de dólares. Entonces llegó diciendo, pues, de que ya había arreglado con la gente, pero yo le dije, hombre, ¿ya hablaste con la gente? Sí, me dice, entonces, por eso fue que yo andé a mi madre de papel, pero otras firmas no las pude encontrar. ¿Qué piden ustedes? Bueno, nosotros, a favor de la ciudadanía, a favor, ¿verdad?, de la manzana número 1, pedimos que no, que no, que no las instalen porque además afecta, pues, la salud de las personas. Cambiamos de tema y los habitantes del barrio Villa Esperanza de Estelí se muestran preocupados ante el mal estado de las calles, por lo que demandan a las autoridades locales a realizar una visita para que sean incluidos en algún proyecto de reparación de calles y encunetados antes de que el invierno llegue con intensidad, pues las primeras lluvias han provocado fango. Este, ya como están viendo todos los pobladores, somos afectados. ¿Por qué? Porque esta charca, todo el invierno nosotros vivimos crisis que no son humanas. Hemos tocado, pues, el comité aquí del barrio, a nuestro alcalde y aquí no lo resuelven nada. ¿Qué nos han dicho? Primero, que aquí no hay proyecto. Otra cosa, nosotros somos humanos y vivimos en una ciudad. Aquí parece, aquí hay niños que se están enfermando de diarrea, de vómitos, de fiebre. Esto no es, esto parece una comunidad. Porque están mejores las comunidades que aquí. Entonces, yo hago un llamado a nuestro alcalde que los apoye. Si nosotros vamos a dar una contrapartida, no importa, nosotros la daremos. Pero sí lo queremos una respuesta positiva en ese aspecto. Otra cosa, cuando andan en, que no sean tan así, tan negativos. Cuando andan en campaña, bien, sí, sí, como no, todo, todo bien. Pero ya se olvidan de uno. De aquí a esta cuadra, nosotros vivimos con esta charca apenas se viene este invierno. Y hasta que el invierno termine, nosotros descansamos. Aquí nosotros sufrimos porque eso ahí es una tufalera. Eso ahí viene en zancudos. Aquí pasan funigando, pero lo funigan las casas. Y esa charca, entonces, y pasan echando abate, pero es en el solar. Pero el problema lo tenemos aquí en la calle, nosotros. ¿Cuántas cuadras les afectan? Solo esta cuadra es de nosotros. Aquí estamos todas las que vivimos en esta cuadra. Si la alcaldía pusiera de su parte ayudarlos, nosotros también estamos dispuestas a ayudar. Porque esto, pues, no, o sea, es problema de nosotros. También problema de ellos, porque ellos tienen derecho de ayudarlos. Porque cuando ellos piden el voto, los piden el voto a nosotros. Somos nosotros quienes los sentamos a ellos. Entonces, ellos tienen derecho de ayudarlos a nosotros también. ¿Y año con año? ¿Es el mismo problema? Es el mismo problema. Siempre, todo el tiempo, todos los años, nosotros llegamos donde el gabinete se... Donde esta muchacha, pues, Mayra, donde quien sea, todas estas mujeres han ido. Y ella no dice nada, que supuestamente no hay proyecto. Cambiamos completamente de tema, agua y saneamiento, reparación de caminos e infraestructura productiva. Son las principales prioridades para la Alcaldía de Santa María de Pantasma, que para este 2014 proyectó una inversión social de 67 millones de Córdobas. Marta Irene Sánchez nos informa. Destinando el 80% del presupuesto municipal para inversión social este año, la Alcaldía de Santa María de Pantasma, jurisdicción del departamento de Ginotega, ejecutará un total de 85 proyectos, de los cuales gran parte son de agua y saneamiento. Tenemos nueve proyectos de agua y saneamiento. Ustedes pueden ver la rehabilitación del proyecto de agua del municipio de Santa María de Pantasma, del casco urbano que se conoce como pradera. Además de eso, tenemos ocho proyectos en diferentes comunidades con la cooperación suiza. Seis de esos proyectos y uno con la cooperación de la Embajada de Japón. Es también prioridad la reparación de caminos rurales, siendo el municipio de alta vocación productiva. Para ello se destinó 18 millones de Córdobas, distribuidos en 17 proyectos. Tenemos el proyecto macro que es la construcción de un puente vehicular en la zona de El Corozal, que es una demanda de hace muchos años de parte de la población. Ahí hay 15 comunidades que se nos quedan incomunicadas cuando hay problemas de invierno. Actualmente con fondos de la cooperación suiza se ha iniciado la rehabilitación del mercado y la construcción de la terminal de buses. Y la primera etapa del estadio municipal. Recordemos que Santa María de Pantasma, pues su comercio lo tiene disperso en las calles y queremos ordenar esto. Pueden observar, la verdad, que se está construyendo el primer tramo. Aquí funcionará lo que es la cotran. Este espacio, pues aquí tenemos la capacidad para unos 400 tramos, donde yo creo que le damos a respuesta al comercio y ordenar el municipio. Además, con una inversión de 180 mil dólares, se realizará un proyecto de desarrollo económico local, como es la reactivación del trío de arroz. Y contamos ahora ya aquí con una siembra de más de 2 mil manzanas de arroz. Entonces, por lo tanto, estamos reactivando un trío con el apoyo de la cooperación suiza. También se va a comprar una secadora para granos básicos, porque Pantasma también produce mucho maíz, mucho frijol. Les informó Marta Irene Sánchez. Haremos nuestra segunda pausa comercial. Quédense con nosotros. Ya regresamos. Haremos nuestra segunda pausa comercial.